Vamos a ver quién aparece por aquí A ver, hola, hola Vamos a ver ¿Quién estará por aquí? ¿Quién estará? Bueno, ya están llegando por acá Veo que hay una persona conectada Hola Alejo, qué bien que estás aquí Qué alegría porque, wepucha, bueno ya se están uniendo todos, qué alegría, qué bien, bienvenidos Porque quiero decirles que hoy estoy acá solita, no me está acompañando mi amigo Javier Y esto del Facebook Live siempre es como, me da como miedo Hola Mari, qué bien, bienvenida Entonces pues nada, aquí de nuevo utilizando este medio para poderme comunicar con ustedes Vamos a esperar a que llegue un poco la gente porque les tengo preparadas una cantidad de cosas Vamos a hacer como un pequeño recorrido Ya les contaré en la medida que vayan entrando las personas Bueno, creo que ya podemos ir empezando, porque si no, acá sola Bueno, no estoy sola, ¿no? Sino que es que en realidad es muy loco como que no las puedo escuchar Así que es muy chévere que me vayan escribiendo lo que van pensando Lo que sea, sus likes, sus corazoncitos, lo máximo Este Facebook Live, como ustedes saben, pues estoy haciendo una campaña de crowdfunding Y pues ya he hecho un recorrido larguísimo en la campaña Entonces faltan nada más 13 días Hola, borreos, bienvenido Y pues quise como hacer un recorrido acústico, musical De las canciones como que más me gustaría tocar Sobre todo porque en set acústico es un poco más difícil para mí Adivino, Jonathan, gracias Es que como los buenos vinos, gracias Ahora dicho, vamos a ir saludando un ratito que ya está entrando más gente No se ve nada, ¿no se ve nada? ¿En serio? Aquí dice Hernán que no se ve nada Ah, María dice que sí se ve Entonces, bueno, en fin, el hecho es que Yo, como ustedes saben, llevo, a ver, si empecé a los 16 y tengo 40 Llevo 24, fue, pucha Llevo 24 años en la escena de la música Oye Hernán, ¿cómo así que estás ciego? No, mira a ver qué es lo que pasa Hola Diego, hola Fernando Bienvenidos Y bueno, en fin, les estaba contando Que llevo 24 años en la carrera musical Pues como profesional, con bandas y esto Y pues empecé, no sé si todos saben, les voy a contar Yo empecé hace muchos años con Pepa Fresa Hace 24 para ser más exactos Y me parecería chévere que esta noche Pues además de que hablemos un poco de la campaña Pues que hablemos de... Wow, 40, sí, sí, 40 Así es Además de hablar de la campaña Quiero hablar como del recorrido musical Del cual yo he ido aprendiendo con todos estos años Que me lleva en este momento a hacer este disco Pues para mí es como un orgullo y una bendición Poder hacer este nuevo disco que estoy haciendo Porque puedo producirlo A ver, miremos qué hacen por acá Diana Díaz Hola, qué linda y novedosa la forma como promocionas hoy la música Y no puedo creer que ya tengas 40 Gracias, Diana Hola, Ana Masari Bienvenida Sí, pues fíjate que ahora existen estas herramientas Con las que nos podemos comunicar así, más directamente Y pues hay que aprovecharlas Hay muchas herramientas No solo pues Facebook Live, Instagram Todo esto de los videos Y así una cosa nueva para mí Que ha sido muy interesante Entonces pues qué rico poder tener esas herramientas Y qué bueno hoy poder compartir lo que les estoy contando Bienvenido Pablo Arboleda Bueno, entonces les estaba contando que yo Pues llevo todos estos años Y hasta ahora pues logro hacer este disco produciéndolo yo Claro, voy a trabajar con un productor increíble No sé si han escuchado el nuevo sencillo de Bombasterio ¿Lo han escuchado? Está increíble Se llama Duele Y ese sencillo lo produjo Christian Castaño Que es un productor norteamericano que tiene su estudio en Minca Y él es quien va a poner el toque ya súper pro de este disco Eso para mí es súper importante Pero lo que yo quería como contarles hoy es que Pues he hecho como un recuento, ¿no? Pues ya con tantos años en esto De todo lo que ha pasado en mi vida Desde Pepa Fresa, cómo fue Hablemos un poquito de Pepa Fresa Cómo fue estar en una banda Empezar con una banda de rock De chicos Yo estar ahí al frente Era una situación fuerte, ruda Y aprendí mucho de ellos En ese entonces Para mí, pues fue tocando Yo empecé como a componer las letras y eso Y me pareció súper difícil No podía tocar guitarra, literalmente Me decían como Jimena, tú canta Gracias a eso Me quedó un poquito de trauma Pero bueno, ahí lo hemos ido superando Y pues, para no hacer largas las cosas Yo lo que quiero es como Hacer un recorrido de esto Vamos a empezar con una canción de Pepa Fresa ¿Qué les parece? Tengo nervios Porque la verdad Nunca he tocado las canciones de Pepa Fresa Y he cantado yo al tiempo O sea, siempre tuve La banda de los chicos detrás Apoyándome Así que si me equivoco en algo Me perdonan ¿Listo? Entonces, para ustedes Una canción de esa época Es una canción de Iván Benavides Que se llama Destinito Fatal Es como una inmensa mancha Que no se puede borrar Una herida que no puede susturar Es un grito que se atora Que no se puede callar Y parece que no me puedo escapar Es como una lluvia necia Que siempre me mojará Colusión que siempre debo respirar Es siempre la misma piedra Con que vuelvo a tropezar Y parece que no encuentro otro lugar Eres mi sal Mi destinito fatal Vas en mi corazón Como un infarto Eres la pierna de la que estoy Coco Eres el quiso Que me tiene harto Te llevo en mi cabeza Pero como un piojo Es como una inmensa mancha Que no se puede borrar Una herida que no puede susturar Es un grito que se atora Que no se puede callar Y parece que no me puedo escapar Es como una lluvia necia Que siempre me mojará Colusión que siempre debo respirar Es siempre la misma piedra Con que vuelvo a tropezar Y parece que no encuentro otro lugar Eres mi sal Mi destinito fatal Vas en mi corazón Como un infarto Eres la pierna de la que estoy Coco Eres el quiso Que me tiene harto Te llevo en mi cabeza Te llevo en mi cabeza Pero como un piojo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Les tengo que confesar que es la primera vez en mi vida que toco esa canción La ensayé, hoy en la tarde la saqué porque no tenía ni idea de cómo era ni siquiera la armonía Entonces pues qué bonito para mí ver cómo no me sabía los acordes de las canciones que cantaba en Pepa Fresa Porque simplemente en ese entonces no podía cantar y tocar Entonces pues muy chévere que ahora, hoy simplemente a oído la saqué por la tarde y dije Bueno, vamos a cantar esta canción porque la idea es hacer un recorrido Que dice Hernán Sarmiento, qué chimba, qué buena vibra Bueno, qué buena vibra que estés acá con nosotros Hernán y borre ojos con su corazoncito, gracias Qué alegría que me estén acompañando Pucha, ya me dio calor y todo, mejor dicho me voy a tomar quitarme el saco Gracias Manuel Blanquizet, excelente felicidades, gracias Pues sí, entonces ese fue como el momento de Pepa Fresa En el que yo tenía una banda de apoyo, ¿no? Donde simplemente, pues simplemente no Empecé cantando y bailando frenéticamente, súper apasionada Gracias Alex, gracias María Mulata por unirte, ¡hola! Y bueno, pues era momento de aprendizaje, de cómo era estar enfrente de un escenario Cómo era componer las letras de las canciones Cómo era escuchar a otros músicos, compartir con esos otros músicos Y pues fue muy positiva, muy bonito para mí Ay mira, Pepa Fresa se unió ¡Hola Pepa Fresa! ¡Saludos! Mauro Montre... ¡Uy! Hay como pólvora por allá ¿Ustedes oyen? ¿Oyen? Bueno, en fin, con pólvora y todo Entonces, pues nada, fue un momento de mucho aprendizaje Muy rico tocar con Pepa Fresa Y luego cuando se acabó, fue como, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo hago mi música? Entonces me tocó ponerme a estudiar guitarra Y me acuerdo que en ese entonces me conocí con Juanes Y él me prestó una maquinita de ritmos Con la que yo empecé como a programar ciertas cositas Mis primeras programaciones Y trabajé con un programa que se llamaba Así No sé si alguno por aquí que sea músico o algo lo conoce Así ¡Hola Pepa Fresa! Me está saludando Pepa Fresa Vito Calla Y empecé a tratar de hacer mi propia música, pues yo sola Claro, a la hora de grabarlo Todavía no tenía como la habilidad para poder hacerlo No tenía sobre todo la confianza en mí misma Y pues me apoyaron muchos amigos en el recorrido Que duró como 10 años en lograr terminar todas las canciones Y conseguir un contrato disquero Que fue cuando grabé Día Azul En Día Azul hay una canción que me encanta Hola Luisa, bienvenida, qué rico Hay una canción que me hace feliz tocar Y se llama Mañana Y mañana me voy Y mañana me voy Muy lejos Me voy en un avión Un beso De tus besos que me maltratan Vierta noche, una tormenta, llueve en mis ojos Desde que tu desamor ves a mis labios rojos Y aunque parece que no siento nada Detrás de esta cara se esconden toda mi tristeza Muestro siempre una sonrisa Para ocultar mi pena Muestro una sonrisa Y oculto mi pena Y mañana me voy Voy muy lejos Me voy en un avión De carga Me voy a descargar Un beso De tus besos que me maltratan Bien temprano Bien temprano en la mañana Empaco mi alma Me llevo todo el dolor Y te dejo la cama Y aunque parece que no dejo nada Debajo de tu almohada Se queda el corazón mío Conmigo me llevo el recuerdo Y a ti te dejo el olvido Me llevo el recuerdo Te dejo el olvido Me llevo el recuerdo Te dejo el olvido Yo me llevo el recuerdo Yo me llevo el recuerdo Y a ti te dejo el olvido Y mañana me voy Hoy sin nada Cada canción una emoción O mil Yo como lo dije en el último video que subí No sé si lo han visto Me la he pasado haciendo videos Para la campaña Yo soy una recicladora de emociones Definitivamente Porque si no imagínese Que hago con todo eso Con toda esa euforia O con toda esa tristeza Por ejemplo en esa canción Mañana era una canción De tristeza Suena poca madre Gracias borré Que nota Hola Mauricio Bienvenido Mauricio Mariño Sí, entonces bueno Esa fue mañana Una canción De enamoramiento total Y pues como bueno Tal vez no me estaban tratando muy bien Y me iba a ir Pero eso sí Con todo el amorcito Me iba a despedir Aunque no quería que llegara mañana Pero bueno, en fin Esa es una canción Que me acuerda de esa etapa De Día Azul Gracias Jonathan Gracias María Me acuerda de esa etapa En la que trabajé Con el productor Sebastián Cris Ah bueno Se me olvidó decir El primer disco Lo produjo Iván Benavides Que es mi maestro Mi mentor Mejor dicho Todo lo que sé Con respecto a la composición A la música Se lo debo a él Y a Teto Campo Entonces Pues él produjo el disco De Pepa Fresa Que ya escuchamos Una canción de Pepa Fresa Para los que no estaban Canté Destinito Fatal Un poco nerviosa Pero lo hice Es como un amigo me decía Si te da miedo Hazlo con miedo Así Yo me la paso en eso Hazlo con miedo Y bueno El baúl mágico Bienvenido Y Lona Que rico verte por acá Es que si de ello Como no paro A saludar un segundito Me como que Me puedo elevar Ahí viendo los corazoncitos Y las manos Pero bueno Sigamos Entonces Escuchamos mañana Eso fue como Ese disco salió En el 2007 O sea De Pepa Fresa Que salió en el 97 98 Perdón Pasamos Al 2007 Al 2008 Con Con Día Azul Son 10 años De diferencia Entre un disco Y el otro ¿Por qué? Porque en ese entonces No era No era como ahora Que uno puede grabar Un disco Desde la comodidad De su casa Como pueden ver Yo acá tengo Pues mi estudio No puedo soltarlo Porque se está Se está cargando El celular Pero bueno En fin Uno puede Hacer música Desde su casa ¿Sí? En cambio Antes tocaba tener Pues una disquera Que le diera Todo el billete No solo que le diera Todo el billete Sino pues que no Tocaba ir Sí o sí A grabar a un estudio Con músicos profesionales No digo que ahora Pues no se necesite Ser profesional Claro que sí Pero digo que uno Puede programar Desde el computador Los sonidos La era digital ¿No? Sintetizar la música Entonces Bienvenido Santi Zárate ¿Qué nota? Bueno De ahí a eso Entonces Pepa Fresa Día Azul Me faltó decir Claro En ese intermedio Estuve Con Side Stepper ¿No? Algunos se acordarán De Mira que la gente Ya no se calla No vale la pena Dar más papaya Para quienes no saben Yo era la que daba La papaya No entiendes Yo era la que cantaba Ahí Con Liliana Montes En ese disco No estuve de gira Con ellos Ni O sea No seguí en la banda Pero grabé el disco Y también estuve Con una banda Que se llamaba Sonorama No sé si se acuerdan De Sonorama En fin Paralelo a todo eso Digo Paralelo no Antes también Se me olvidó decir Que estuve en una banda De reggae Formamos una banda De reggae Que se llamaba Regadera Tocábamos cada ocho días En un bar Que se llamaba Catarsis Era una nota Y pues bueno Ahí empezó El amor mío Por el reggae Pues además De que tuve Un novio De Providencia Y me enseñó Bastante Sobre el reggae Entonces Vamos a cantarnos Un reggae ¿Qué tal? ¿Sí? Un reggae De la época Y que seguro Lo conocen No es mío Pero me enseñó mucho Y es muy importante En mi vida Bob Marley I don't want to wait To wait for your love I don't want to wait To wait for your love From the very first time I placed my eyes on you girl My heart said follow through But I know now That I'm way down On your line But the wait Don't feel as fine Yeah So don't treat me Like a puppet On the street I wanna know How to do my thing Yeah Don't talk to me As if you think I'm dumb I wanna know Where you're gonna go Yeah See I don't wanna wait In vain for your love I don't wanna wait In vain for your love Cause if summer is here And I'm still waiting there Winter is here And I'm still waiting there It's been three years Ooh, girl, ooh, girl Ooh, girl, ooh, girl Is it visible? I wanna know now For I to knock some more Yeah, 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 yeah In life I know There's a lot of greed But your love is my relief Tears in my eyes Tears in my eyes burn Tears in my eyes burn While I'm waiting While I'm waiting For my turn For my turn Yeah, see I don't wanna wait In vain for your love I don't wanna wait I don't wanna wait In vain for your love I don't wanna wait In vain for your love In vain for your love No I don't wanna 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 Wait in vain El Señor No, I don't wanna, I don't wanna, I don't wanna, I don't wanna wait too long No, I, no, I don't wanna wait too long I don't wanna wait too long Peguesito deli Ay, qué rico que es el reggae Lo que yo aprendí del reggae Es que es la música Perfecta para nivelarlo Es como, bueno, a mí me gusta Pues esto de los chakras y la energía Y todo esto, me parece que aquí en el centro Es donde uno como que Ese es el centro de uno, ¿no? Cuando uno dice, ay, necesito encontrar mi centro Bueno, para mí el reggae es el centro Si estás muy afánico, te pone ahí como Eh, bacaneado Si estás triste, te pone, eh, bacaneado Todo es como, eh, bacaneado Entonces, el reggae lo amo Gracias a todos aquí Por estarme acompañando Entonces ya íbamos en que Pepa Fresa Canté Destinito Fatal Gracias Alexis, gracias Diana, Diana Ruiz Y luego canté una canción de Día Azul Que fue Mañana, que era como un son Bueno, mi interpretación de lo que es el son Porque, como pueden ver Yo soy muy, muy variada Por no ser variable Eh, y pues Me ha gustado como mezclar Escuchar muchas músicas Y, pues, mezclarlas Entonces, bueno, ya de ahí Como podrán saber Ah, bueno, no Primero hay que recordar Que con el bloque de búsqueda Y, pues, Ed Stepper hizo un Una incursión en la parte tropical Que me ha encantado siempre Me ha fascinado Entonces, pues, yo canté mucha música De la costa atlántica Mucha música folclórica Gracias a eso Entonces, unos años Varios después Salió lo que sucedió Con todo reverdece Que fue que Ajá La costa atlántica Y la costa pacífica Eh, los ritmos de nuestro país Pues por fin salieron De mí, ¿no? Yo nunca, nunca he dicho Como, bueno, este disco Lo voy a hacer pop O bueno, este disco Lo voy a hacer reggae O no Simplemente Las cosas van saliendo Van fluyendo Como a mí me van haciendo De hecho, nunca planeé Ni de qué voy a hablar Ni cómo lo voy a hablar Eh, bueno En la música Porque a veces Tuve que pensar un poquito Que era lo que iba a decir Eh, pero bueno El hecho es que En todo reverdece Hice un recorrido Por los sonidos folclóricos De nuestro país Y entonces Vamos a recordar Ya en ese momento Yo podía producir Digamos La armonía Hice como las Las armonías En la guitarra En el charango Y Luis Mauret Que es tremendo productor Y que Ah, a propósito Hoy salió una remezcla De una de esas canciones De ese disco De Para Adentro Salió en un Compilador asilero Que lo pueden encontrar Ahí en mi En mi muro Y bueno Con Luis Mauret Que es tremendo productor Y también De Lula Cruza Eh Pues Él Producimos este disco Yo no era capaz Todavía de hacer los beats En ese momento O sea, en realidad Siempre la percusión Como que se me complicó Era como Muy complicado Ah, pero ahí preguntan ¿Qué es bacaneado? Borre ¿Tú eres de México? Sí, creo que Borre es de México Bacaneado es Como ¿Qué es bacaneado, chicos? Bacaneado es como cool Como relajado Como Como Buena onda Buena onda Buena onda Eso es bacaneado Estar en buena onda Total Buena onda Relax Bueno, seguimos Bueno, seguimos Pues Con todo reverdece Hicimos el experimento De volverlo Beats Electro Luis le puso los beats Electrónicos Y bueno Pues toda la producción Con más los instrumentos acústicos Que había Que era pues Chongo de Colombia Grabó los tambores Y pues bueno El disco no tiene muchas guitarras Ese disco no tiene muchas guitarras Pero tiene un charanguito Y bueno Tiene sonidos colombianos Entonces vamos a ir con algo De ese disco Ya que algunos por aquí me conocen ¿Qué preferirían que tocara de ese disco? ¿Oyelo? O Todo va mejor con el charanguito ¿Oyelo? ¿Oyelo que está? ¿Esa es óyelo? Bueno, puedo tocar las dos Pero ¿Cuál prefieren? ¿Para que sea? Entonces voy con óyelo Oyelo que está sonando Y Óyelo Son los pájaros con su canto Y Óyelo ¿Qué es lo que te están anunciando? Y Óyelo Que el día ya se está despertando Oye Oye Óyelo Oye lo que hay bien Oye Óyelo Viene el día amaneciendo Oye Óyelo Su propio sonido Tiene oír Óyelo Oye ¿Qué es lo que te está diciendo? Óyelo Óyelo Míralo que ahí viene saliendo Ay Óyelo Viene Míralo Con sus rayos resplandeciendo Ay Viene Míralo 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 que se está asomando Ay Viene Míralo Poco a poco todo alumbrando Ay Viene Míralo 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 Que ahí viene Albe Míralo Viene el sol apareciendo Ay Viene Míralo Con su luz Te está bañando Ay Viene Míralo Con su fuego calentando Ay Viene Míralo Siente lo que te está pasando Y Siéntelo De los sueños ya regresando Ay Viene Siéntelo Los oídos van escuchando Y Siéntelo Y Los ojos están abriendo Ay Viene Siéntelo 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 Que hay bien que oír Siéntelo Que en el día Despertando Y Siéntelo Con tu cuerpo conectando Y Siéntelo Con tu alma amaneciendo Siéntelo Siéntelo Unless O O O O O O Oh, ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¡I am over! Bueno, eso fue, óyelo, una cancioncita. Al despertar del día, al amanecer, esa fue una época en que estuve como muy conectada con la naturaleza, como volviendo a la esencia del ser, ¿no? Que la madre tierra, pues, nos acoge a todos, estamos todos conectados con ella y en ese momento estuve realmente muy conectada, muy, muy, muy conectada con la tierra. Estuve como en una cuevita hacia adentro también, mirándome mucho, ¿no? Por eso hay una canción también que se llama Para Adentro, porque como ya les conté, hoy hay una remezcla ahí en mi muro que hizo Luis Mauret, para un sello brasilero, lo que me tiene supremamente contenta. Entonces, bueno, ya hemos ido a través de todo un recorrido, que además me faltó decir que antes de Pepa Fresa yo cantaba blues, yo cantaba blues, sobre todo el blues de Janis Joplin. ¿Por qué estaba haciendo este recorrido? Porque todo lo que he cantado y he escuchado y he aprendido en mi vida sale de a poquitos en la música que voy haciendo. O sea, no es como que yo ya dejo todo atrás, ¿no? Sino que se va sumando, ¿no? Ahorita con Un Reino Mendigo es súper bailable, hay reggae, hay cosas como africanas, pero mi voz sigue teniendo su onda blues y medio como de la costa por ahí. Y, en fin, uno no puede evitar ser lo que es, entonces todo como lo que va aprendiendo se va sumando y va saliendo. Vamos a recordar el comienzo, very, 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 very comienzo. El very comienzo, qué belleza, por Dios. Bueno. No hablo mal, mejor canto. Janis Joplin. El very comienzo. I'm a mean, a mean woman I don't need no one man They're no good No, no I'm a mean, a mean woman I don't need no one man I don't need no one man They're no good No, no I just She hits them like a one stand I'm the first she hits a honey like a shoe Oh, once I had a dirty It said it gives me everything Instead Oh, yes it is Oh, once I had a dirty It said it gives me everything Instead Oh, yes it is And I said Honey, I want a sunshine He'll turn the stars out of the night I could not give it to me I don't want it right now I'm just Like a turtle Hiding, 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 hiding Over knees On the shelf Oh, yes I am Do you know baby I'm very well protected I know this But a man will take a love to well Oh 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 ¡Daro! Ay, Dios mío, cuánto me gusta a mí todas estas, si se dan cuenta son pura, son pura música negra, digo son porque el reggae, la música folclórica de la costa atlántica, del pacífico, la música africana, el blues, bueno, ha de ser porque a mí me crió una negra divina, Gwimis, Gwimis se llamaba, no se llama Gwimis, pues se llama Eudomenides Martínez, pero le decían Gwimis, y pues yo me imagino que eso algo por osmosis me va a haber metido porque yo de verdad amo la música negra con toda, con toda. Entonces, bueno, ya hicimos ese recorrido, saben que yo vengo del blues, de la música folclórica de la costa atlántica, del pacífico, del reggae, de la música africana, y últimamente, ¿qué pasó? ¿qué pasó después de todo Reverdece? Bueno, pues, tengo la delicia y la maravilla de tener muchos amigos que son conocedores de la música, y me han pasado mucha música, tengo muchos amigos DJs, y me han ayudado en este tiempo, he estado como a diferencia de con todo Reverdece, que fue como, voy a mirar qué pasa para adentro, no quería casi ni escuchar música, pues este último tiempo, en cambio, se ha sido como, necesito música, por favor, pásenme música, entonces, todo el mundo me ha pasado una cantidad de música nueva, estaba escuchando mucho Afro House, estaba escuchando mucho, bueno, Dancehall, estuve tocando con Alerta Camarada, no sé si todos saben, pero estuve guitarrista ahí, aprendí un montón, entonces, pues, reggae, dancehall, dub, ritmos africanos, y como por fin me solté en la tambora, gracias a Daniela Serna, que es tremenda percusionista y me tuvo paciencia, entonces ya pude yo ir programando mis propios beats, entonces, básicamente, este disco que estoy tratando de hacer, y que espero lograr grabarlo pronto, con su ayuda, pues es como bastante electrónico, suenan muchos beats electrónicos, algunas cosas me imagino que ahorita cuando vaya donde Cristian Castaño, pues, las grabaremos de verdad, y otras seguirán así, porque pues sí le he trabajado duro a la preproducción, aquí con este tecladito, el Oxygen, y pues con mis guitarras también, eléctrica, volví a la guitarra eléctrica, ya, todo es reverdece, el reverdece era más acústico con electrónico, este sí es electrónico con conectado, electrónico con conectado, bueno, entonces, por eso, hoy me costó un poquito de trabajo decir, bueno, que voy a tocar solo acústico sin ni siquiera un bajista al lado, un percusionista, un baterista, o los beats, porque los que estuvieron de pronto en el live anterior, yo me conecté aquí con mis equipos, hice como que sonaran las pistas, y canté y toqué con mi guitarra eléctrica, pero hoy hice una versión de la canción que le dan nombre al disco, hoy la hice, hoy hice la versión, así que vamos a ver cómo sale, un reino mendigo, es un dancehall, y hoy va a estar aquí en dancehall acústico, ¿alguna vez alguien ha escuchado un dancehall acústico? Porque yo traté de buscar, pero como en internet, como para guiarme cómo hacer una versión acústica de ese dancehall, y en realidad encuentro es como más baladas, que el dancehall realmente es puro ritmo, puro ritmo, ¿no? Pero bueno, aquí va, vamos a ver cómo sale. Un rey, un rey, un rey, ya no más mendigo, un rey, un rey, ya no más mendigo. Ese día todo salía, ese día todo mal iba Le dijeron que no cante, que su música se aguante y que se vaya Pa' la oficina, contra viento y marea Escribe una canción con la certeza que es lo de ella Con cada tristeza que hace la venta, con cada tristeza la fortaleza Te va a mostrar tu gran belleza, que esto se compone yo te digo Hoy soy un rey y ya no más mendigo Un rey, un rey y ya no más mendigo Hoy soy un rey y ya no más mendigo Un rey, un rey y ya no más mendigo Hoy soy un rey y ya no más mendigo Para, pa, 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 mamá, y ya no más Hoy soy un rey y ya no más mendigo Ese día todo salía, de maravilla todo fluía La cosa clara por fin veía y con su banda se fue de gira Con el corazón latiendo y con el alma renunciando Regalaba pura sonrisa Con cada tristeza que trae la vida Puedes hacer tu alegría Que esto se compone yo te digo Hoy soy un rey y ya no más mendigo Un rey, un rey y ya no más mendigo Hoy soy un rey y ya no más mendigo Un rey, un rey y ya no más mendigo Hoy soy un rey y ya no más mendigo Ay, con equivocaciones, pero bueno Ay, Dios Bueno, hasta ahí Entonces, eso es Como lo que está pasando ahora En versión acústica, obviamente Como les conté Todo el proceso en realidad Ha sido más de cómo hacer que Que yo pudiera Aprender A hacer mis propias canciones A vestirlas Para poderme expresar del todo Desde adentro, todo lo que yo siento Porque es que no solo puedo expresarlo Con palabras y con guitarra Tengo que expresarlo también Con sonidos Con percusión Si una persona que baila tanto en la vida A mí me encanta bailar Tengo que aprender a expresar mi percusión También, entonces por fin Siento que lo estoy logrando Con este disco, un rey me dijo Esta no es la carátula del disco, pero sí Quería mostrar esta cartica Que algunos ya la vieron Pero Esta cartica es el emperador El rey De su propia vida Mire, tiene toda la abundancia Del mundo en su mano Una manzana de oro Y bueno De eso se trata Un reino mendigo Eso es Eso es Empecé muy chiquita A cantar blues Pasé por el reggae Pasé por el pop Pasé por la salsa Por el drum and bass Pasé Mejor dicho He pasado por muchos géneros Y ahora estoy haciendo este nuevo disco Y pues necesito su apoyo Básicamente es eso Necesito que hagamos este disco en combo Es muy fácil Yo he estado contándoles cómo es A través de la campaña Que yo misma he estado haciendo Y pues simplemente entrar a www.lavaquiña Vaquiña con n h Ahorita yo pongo el link www.lavaquiña.com Slash Jimena Radio al piso Ángel ¿Para qué? ¿Para qué se meten ahí? Pues para hacer Su aporte Yo estoy haciendo como Una vaca virtual Como bueno Por favor Necesito hacer este disco Y como ya no hay Multinacionales aquí Ayudándolo a uno Pues entonces necesito La ayuda del público De mis amigos Y para eso están Estas plataformas Como La Vaquiña Entonces de eso se trata Esta campaña Que ustedes hagan un aporte Por chiquito que sea Entre todos los que estamos aquí ¿Sabes? Podemos aportar algo Y lograr el disco Porque es que Pues uno solo Es muy complicado Igual De todas maneras En el tiempo que sea En el proceso que sea Pero se va a lograr ¿Sí? O sea Teniendo toda esa música Adentro No se va a quedar Se los prometo Pero Pues sí Entonces la idea es esta Que nos unamos Que hagamos En la misma causa Todos juntos Pues logremos hacer Este disco En combo Para que yo pueda Seguir expresándome Y ustedes bailando Y con la banda tocando Y bueno Lo que vine a hacer Básicamente Eso es lo que vine a hacer Que dice acá Diana Díaz Díaz Ruiz Yo podría hacer coros Gracias Diana Pues sí Necesito coros Ya verás En fin Pues eso es todo Si alguno tiene Alguna pregunta O algo No sé Sobre los métodos de pago Es súper sencillo O sea Puedes desde Tarjeta débito Baloto O sea Ustedes se meten ahí Y la página Les va indicando Por ejemplo Que quiero hacerlo Con Baloto Entonces Se meten Escogen una recompensa Que les guste Porque es que además Tampoco es que es gratis Y que ya la donación No También hay como Unos premios Unas recompensas A cambio de su apoyo Pues yo les puedo dar Por ejemplo Clases de canto O podemos ir a almorzar Después de ir a un ensayo Con mi banda O me puedo ir hasta tu casa A hacerte una serenata Personal O a tu novia O a tu novio También Por ejemplo Fiesta de tambores En tu casa También está el taller De canto y sanación Con la voz Que es Que por ejemplo No Reúnes 10 amigos ¿Sí? 8 o 10 amigos No Pues cada uno pone Ahí es la vaca Dentro de la vaca Cada uno pone Una plata Y hacemos un taller De canto y sanación Con la voz Entonces Pues ese es uno De los premios Hay muchos premios Mejor dicho Entonces No es sino que se metan Que miren bien Es súper sencillo Escogí esa plataforma Porque ha sido Muy Amigable Me pareció ¿No? Así sea gratis Qué lindo ¿Cómo así Diana? Ok Ya entendí La plataforma Así sea Así sea gratis Tan lindo Gracias Pues también está El aporte Porque solo quiero aportar ¿No? O sea Pues la idea también Es que todos Pues nos Hacer como un trueque ¿No? Hace poquito Hice un trueque Con unas amigas De ropa Y fue lo máximo Porque hay cosas Que yo ya no usaba Y ver que la otra gente Como Ah Qué nota Que está esto O yo por ejemplo Que ya no me quiero Bajar una 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 camisa De rayas Que me encantó De ahí Y pues era Alguien que ya No la quería usar Entonces Entonces aquí el trueque Es pues nada Yo les sigo dando Mi música Les sigo dando Las cosas A las que vine A hacer este planeta ¿No? No solamente Pues cantar También puedo Bueno sí Básicamente Todas las recompensas Son de cantar Porque son el disco Son el taller de canto Bueno también Ir a almorzar Es una de las recompensas Que no Cuando vienes a México A portadora Que hay Gracias María Por poner ahí el link María acaba de poner El link De la vaquina Jimena Ángel Borre Quisiera ir a México pronto Vamos a ver Primero tengo que grabar el disco Esa es la idea Y con eso Espero volver Porque sí Estuve muy feliz Cuando estuve allá Promocionando Día Azul Ojalá que se me Se me den las cosas Como a los futbolistas Que dicen Que no se han visto Bueno en fin Chiste interno En todo caso Bueno Esto fue todo Les agradezco mucho Su compañía Estoy un poquito nerviosa Porque es todo Estar aquí Sin escuchar Quien te responde Es un poco raro Pero es muy chévere También leer lo que escriben acá Y ver como los corazoncitos Y las personas que se van sumando Y pues hacer un pequeño concierto Desde la casa Creo que es muy divertido Y voy a seguir haciéndolo Así ya se haya acabado la campaña Y así ya haya grabado el disco Me parece una nota Poder compartir mi música Y poder compartir lo que pienso Con ustedes También me gustaría más Que me escriban ¿Qué piensan ustedes De todo esto? Si tienen alguna pregunta Algo que me quieran decir ¿Chismosear? ¿Quieren chismosear? En fin Bueno No siendo más Los dejo Les mando un abrazo gigante Y pues nos estamos viendo por ahí Chao ¡Gracias!